Demo, en la temporada más fría, en la temporada más fría, uno mejor que otro Demo, una mejor que otro, uno mejor que otro Para darle calorcito a tus oídos Demo, la radio que más suena todo el día Todo el día, invierno dos mil veintidós Invierno veinte veintidós Demo, todo el día Abrazados y mirándonos Demo, todo el día Toda la música, todos los éxitos en invierno dos mil veintidós No dejan de sonar No dejan de sonar Demo Vos, ¿de qué lado estás? Vos, ¿de qué lado estás? Demo Estamos en invierno veinte veintidós Estamos en invierno veinte veintidós ¿Y a esta temporada? Ponele onda Te felicito que viene tu vez Quedan todos los derechos reservados Invierno cero veintidós Invierno cero veintidós En tus oídos Demo Hitazo de invierno dos mil veintidós Dos mil veintidós Lo que se baila Lo que cantás Que te emociona Lo que se escucha todo en un solo lugar Quedan todos los derechos reservados Todo en un solo lugar Seguís en la radio Con más éxito Con más éxito Más éxito Demo En invierno dos mil veintidós En invierno dos mil veintidós Nos damos muchos likes Nos damos muchos likes por las redes sociales Quedan todos los derechos reservados Somos la que más te gusta La que más te gusta Demo A este invierno veintidós A este invierno veintidós Ponele todo el Power Power Con la radio más activa Con la radio más activa La que te pone bien arriba Demo Te pone bien arriba Invierno